Bebe un poco de agua Ay, mi cabeza, me siento mal Es momento de que estés como un verdadero hombre Estarás atento porque hoy casamos a una nueva víctima Está muy buena Está bien, está bien Te entiendo Ayúdeme señor, por favor, ayúdeme ¿Qué sucede señorita? Un tipo me está persiguiendo, por favor, ayúdeme, se lo suplico Está bien, súbete, súbete Vamos, arranque deprisa antes que ven y nos alcance Mira, ya sabes, toma, ponte esto para que nadie te reconozca Gracias Deprisa, muévete Mira, bebe un poco de agua Muchas gracias Con eso te vas a calmar Toma un poco más, toma un poco más Para que te tranquilices Por cierto, ¿dónde vives? En el barrio de Miró, flores ¿Ya? Ay, mi cabeza Me siento mal Por supuesto, aquí la tengo conmigo Sí hombre, tranquilo Ya la llevo a la casa vieja, tal como quedamos Listo, listo, nos vemos Pero antes, tengo que aprovechar esta ricura yo solito Bueno mi vida, es momento de que estés como un verdadero hombre ¿Qué te pasa? ¿Qué creías que estaba dormida? ¿Cómo? Pues fíjate que no, no me tomé tu botellita de agua Y ahora tengo las pruebas suficientes para encerrarte el resto de tus días en la cárcel Así no me digas ¿Y quién te crees que eres? Yo soy la oficial Estel Loreto Puede ser oficial y todo lo que quieras Pero aún te faltan fuerzas para hacerlo, ¿entendiste? ¿Eso crees? ¡Quieto ahí! ¡Quieto! Oficial Castro, ya tengo a uno Necesito refuerzos Porque ya viene más el camino ¿Qué? ¡Quieto ahí! ¡Arrodíllate! ¿Sí sabes quién es ella? Sí, sí Ella es Jimena, mi hija A la mujer que le hiciste lo que pensabas hacerme a mí hoy Sí, mi coronel Entendido ¿Cómo usted diga? ¿Por qué? Mamá Pero hija mía, ¿qué te pasó? ¿Por qué vienes así? A lo que estaba viniendo a la casa Dos tipos me siguieron y abusaron de mí Hija mía Pero hija, ¿cómo sucedió? Dime Cuéntame, ¿cómo fueron los tipos que abusaron de ti? Uno de ellos tiene piel oscura y anda en un carro blanco Cálmate, mi amor Te juro y hacerte pagar lo que te hicieron Cálmate Perdóname Perdóname, por favor No me interesa tu perdón, ridículo ¿Sabes por qué? Eso no le va a devolver la felicidad a mi hija Le arruinaste la vida Y desde ese mismo momento Le prometí encontrarte así sé en el último rincón Y lo voy a cumplir No permitiré que le hagas daño a ninguna mujer más Levántate No sabes con quién te metiste Al parecer tú tampoco Así es que tranquilo que ya vienen por ti Espero que te pudras en la cárcel La maldad que arremetes contra una persona Tarde o temprano caerá a ti Recuerda que si riendo la haces Llorando la apagas Tarde o temprano caerá a ti Ningún Que es la que siempre se nunca supe Llorando la apagas No No Que es la que siempre se mueve Llorando cita